Desde ya hace algunos meses, todos hemos estado especulando acerca del futuro de tanto Naruto como Sasuke, hablando de que si volverá Kurama o en este caso, el renegan de Sasuke aparecerá de alguna manera. Es por eso que durante este tiempo, todos hemos estado analizando y buscando una posible solución a este dilema. Hemos hablado acerca de Kurama de que este podría volver, pero no hemos tocado mucho el tema acerca del renegan de Sasuke, así que en este momento lo analizaremos y de una vez por todas comprenderemos una posibilidad aquella que realmente es palpable. No cabe duda que el destino de tanto Naruto como Sasuke es algo que no conocemos, quizás estos mueran en el futuro o simplemente Kishimoto Masashi nos está manipulando para hacer que la gente vea más Boruto. No obstante, mientras esto pasa, no nos podemos dar el lujo de tan solo esperar y ver qué pasará, ya que si esto llega a ser malo, sin duda encabronará a muchos de nosotros. Es por eso que para mí es importante hablar de este tema y tratar de encontrar una solución, aquella que en verdad te deje pensando sobre qué pasará acerca de Sasuke en el futuro. Hace algunos días hice un video acerca de que yo creía que Sasuke ya no tenía solución, simplemente era un cartucho quemado que tenía que morir o simplemente servir para el progresar de la trama. Sin embargo, así como pienso eso, es necesario para mí contarte una posibilidad, por tonta que sea, para que también tengamos una especie de posible cosa buena que pueda pasar con Sasuke en el futuro. Para ello tendremos que poner en la ecuación a varios personajes que son interesantes y que sin duda alguna ayudarían a Sasuke a encontrar un futuro prominente. Algunas personas han dicho que Orochimaru será capaz de darle un ojo a Sasuke o que de alguna manera implantándole el brazo que anteriormente crearon para él, Sasuke con las células de Hashirama despertará de nuevo este ojo. Esas no son malas ideas, pero lo del brazo lo veo un poco loco, ya que recordemos que ese ojo mitológico no existe gracias a las células de Hashirama, existe gracias al chakra de Hagoromo o Tsutsuki. Anteriormente a Madara Uchiha le sirvieron las células de Hashirama porque éste poseía la mitad del poder de Hagoromo o Tsutsuki, aquella que había sido heredada gracias a ser la transmigración de Ashura o Tsutsuki. Sin embargo cuando éste murió, todas las células de este sujeto perdieron esa característica, ese chakra especial, ya que la transmigración de Ashura o Tsutsuki ahora era Naruto. Esa alma había migrado a Naruto y ese chakra especial ahora le pertenecía a éste. Entonces el hablar de Sasuke y ese brazo nos dice que el renegan no podría venir por ahí, además de que Sasuke ya posee células de Hashirama anteriormente incrustadas por Kabuto Yakushi. Entonces la otra solución que tenemos es Orochimaru, éste de alguna manera le podría otorgar de nuevo el renegan a Sasuke. Es entonces que nosotros nos preguntaremos, si es tan fácil recrear el renegan, por qué Orochimaru no lo tiene puesto, por qué no lo ha creado para él, por qué no tiene Sharingans y demás para poder usar, pues he ahí la respuesta que te voy a dar. En la novela de Gaara Hiden se nos habla acerca de un personaje que posee un ojo especial llamado Sharingan de colores o conocido como Sharingan Azul, el cual es un experimento que realizó Orochimaru mientras era el kasekage de la aldea de la arena. Recordemos que en el pasado éste mató a Rasa, el padre de Gaara y tomó su puesto para ir en contra de la aldea de la hoja. Sin embargo mientras esto pasaba, Orochimaru hizo muchos experimentos con personas de ahí y fue en ese momento que tomó a una chica de esa aldea, realizando experimentos y así despertando un nuevo ojo llamado Sharingan de colores o Sharingan Azul. No voy a andar mucho en este tema, si quieres saber más acerca del Sharingan Azul y cómo esta historia se dio, por favor comenta la palabra Sharingan Azul, con ello sabré que tú quieres saber de esto y prefieres que te haga un vídeo declarado para este tema. Pues entonces esto cómo influye en que Sasuke pudiera tener de nuevo el Renegan? En que ahora en estos tiempos, Orochimaru tiene la tecnología para poder recrearlo, también de que conoce perfectamente el cuerpo de Sasuke tras haberlo estudiado durante muchos años. Recordemos que éste iba a ser su reemplazo, iba a ser el cuerpo que Orochimaru habitaría y por ende conoce todos los secretos que este cuerpo posee. Sería exactamente así como Kabuto Yakushi recreó el Renegan en el cuerpo de Madara Uchiha. Recordemos que éste lo había despertado poco antes de morir cuando era un anciano, sin embargo, cuando Kabuto Yakushi reconstruyó el cuerpo de Madara Uchiha, éste logró implantar el Renegan en una edad joven y así despertó a Madara en una propiedad donde pudiera desarrollar todo el poder que este ojo tenía dentro. Entonces, ¿qué te hace creer que Orochimaru, el maestro de Kabuto Yakushi, no sea capaz de hacer algo similar? Exactamente. Mira, yo te entiendo. Si me lo pones así y me dices, Orochimaru le dará el ojo a Sasuke, yo tendría muchas dudas porque no sabría cómo éste lo haría, se me haría ilógico. Sin embargo, si alguien viene y me cuenta y me monta todos estos actos, puedo entender perfectamente cómo Sasuke pudiera obtener de nuevo el Renegan gracias a Orochimaru. Pero por si aún te queda duda, recordemos que Orochimaru es capaz de crear personas, creó a Misuki y otros siete o más cuerpos que tiene por ahí guardados, además de Locke y todo lo que ha hecho a lo largo de toda su vida. ¿Qué te hace pensar que si pudo recrear humanos o crear humanos desde cero, no pueda simplemente crear un órgano? Recordemos los momentos en que Misuki perdió órganos y estaba a punto de morir. Orochimaru los reconstruyó y se los implantó, lo que determina que Orochimaru es capaz y puede hacerlo en cualquier momento. ¿Pero por qué ayudaría a Sasuke? Simplemente porque es su discípulo y aunque no lo quiera decir, le tiene cariño. Si te fijas, Sasuke siempre que se le atora algo, va con Orochimaru y le pregunta, a pesar de todo lo que vivieron. Asimismo, el mismo Orochimaru nos dijo que él se había redimido, ya no le interesa más lo que le interesaba en el pasado. Ahora quiere ver cómo los vientos soplan en la vida de Sasuke y ahora su hijo, Misuki. ¿Te acuerdas que recientemente en el manga Sasuke desapareció y nadie supo dónde estaba? He ahí la respuesta. Cuéntame qué tú piensas al respecto. ¿Crees que esta teoría es lógica? ¿Crees que Orochimaru podría recrear ese ojo? Tal vez, por conocer perfectamente el cuerpo de Sasuke y así como Kabuta Yakushi pudo hacerlo en el pasado con el cuerpo de Madara. Comenta la palabra renegan. Con eso sabré que has llegado hasta aquí y eres de esas personas que valoran el trabajo de los demás y apoyan para que éstos sigan creando. He sido de Har Hargero Namaste. Dios te bendiga.